En la actualidad están todos en prisión preventiva, los siete, inclusive el menor de edad. Hay menor de edad que el proceso va por juzgado de menores y hay una sentencia que va a tener que sacar el juzgado de menores por más que ya tenga la mayoría de edad. Pero son siete en total. Son siete en total y hubo dos personas que no pudieron ser identificadas. Una de ellas sí pudo ser identificada por la mujer de uno de los hijos de Gustavo Betic, pero el fiscal le pareció que era una indicación bastante, como que no iba a poder ser sostenido durante el juicio y prefirió no ir sobre uno de ellos. Hubo dos personas más que hasta ahora han zafado, lamentablemente, pero que bueno, que todavía siempre está la posibilidad de que vuelvan a, que en algún momento puedan llegar a ser imputados y acusados. Estaban en el lugar. Estuvieron, sí, sí. Pero no pudieron ser identificados. Exactamente. No pudieron ser identificados por ninguno de los testigos. Todos los testigos nombran a alguien de los seis que estuvieron ahí adentro, pero hubo dos más que estuvieron y que no han podido ser identificados y eso es muy grave, ¿no? Y es cierto, la única indicación que hay es por parte de uno de los testigos presenciales, la mujer de uno de los chicos, que lo indica a tal persona, bueno, pero hasta el momento no ha sido imputado. En la actualidad estamos en la instancia de, se llevó a cabo la audiencia preliminar. Los imputados están representados, cinco de ellos por un abogado, el doctor Rittineff, y otro de ellos por otro abogado, el doctor Dionisio Ayala. Se hizo la audiencia preliminar. En esa audiencia preliminar es una audiencia muy importante dentro del nuevo sistema penal acusatorio porque es el que marca el inicio de la etapa intermedia del juicio. El juicio oral actual tiene tres etapas. Una etapa investigativa, donde el fiscal penal lleva adelante la investigación, es el director de la investigación, y el juez es nada más que control de garantía. Y al final, al terminar esa investigación, el fiscal o acusa, o sobrecede, o archiva, o no continúa con la investigación adelante. En este caso acusó, realizó la acusación junto con la querella, que soy yo, por parte de los familiares de Gustavo Betí. Se realizó la acusación y con la acusación se produce el control de la acusación por parte de la defensa, que puede marcar errores, vicios, defectos, y ambas partes ofrecen las pruebas para el juicio oral. Con esos dos escritos, acusación, control de la acusación y ofrecimiento de pruebas, se hace la audiencia preliminar, que la hace un juez de garantías. En este caso tocó el doctor Pablo Speculiak, que está dentro de los seis jueces que ingresaron nuevos, que proviene del Ministerio Público de la Acusación, un juez muy joven y muy calificado, muy formado. Bueno, él llevó a cabo la audiencia preliminar, primero se hizo una audiencia y luego se decidió, por distintas cuestiones que se plantearon ahí, continuar la semana pasada. Como te digo, hubo planteos respecto al control de la acusación y después ambas partes ofrecieron sus pruebas. Es normal y habitual que en este tipo de audiencia, como se ventilan tantas cosas, los jueces se tomen un plazo para resolver. O sea que estamos dentro del plazo de la resolución del juez especular. Normalmente en estas resoluciones de audiencia preliminar siempre terminan en cámara de apelación, siempre. Porque siempre va a haber uno que no está de acuerdo, porque por ejemplo, las pruebas se debaten una por una. El Pepito Gómez, el testigo tal, bueno, usted está de acuerdo o no está de acuerdo y el juez resuelve. Bueno, se lo admite o se lo rechaza. Y siempre el que no está de acuerdo va a terminar en cámara de apelación. Es decir que la instancia actual es donde el juez se está tomando el tiempo necesario. Sí, para hacer la resolución. Ahora hubo acusación. Hubo acusación. El fiscal y la querella acusaron... El fiscal es el doctor Benítez. El doctor Alejandro Benítez hizo una investigación realmente muy grande, muy meticulosa. Y él acusó a todos por el delito de homicidio calificado por el acuerdo de dos o más personas, que es el inciso 6 del artículo 80, y yo acusé por el delito de homicidio calificado por el concurso de dos o más personas y por ensañamiento y alevosía. Para mí, la calificante... Bueno, todas estas dos acusaciones terminan con prisión perpetua. Las dos. Sea que el juez escoja una en el tribunal, en el juicio oral, o ambas, terminan con prisión perpetua. ¿Por qué la idea de adjuntar o sumar la calificante de ensañamiento y alevosía? Primero, porque existió el ensañamiento y alevosía, como lo voy a hablar ahora. Y segundo, porque siempre está la posibilidad de que se caiga una de las calificantes y que quede indemne la otra, ¿no? ¿Prisión perpetua como máxima? Exacto. ¿Y como mínima? No, la prisión perpetua es prisión perpetua. No existe en la República Argentina, salvo casos muy específicos, de más de 25 años en prisión. Pero podría ser perfectamente que una persona sea condenada a 50 años en prisión. Lo que sí, normalmente, y eso por pactos internacionales, de que nuestro país ha adherido, normalmente a los 25 años en prisión, comienzan los planteos, por más que haya prisión perpetua, para que esa persona siga en libertad. Creo que el caso de Robledo Puig, y hay un par de casos que por la peligrosidad de la persona y por la falta de arrepentimiento... El resto lo pueden plantear, lo pueden seguir en libertad. Sí, y aparte por los informes que hay en el caso de Robledo Puig, ¿no? O sea, hay informes psicológicos del servicio penitenciario que dice que esta persona puede llegar a seguir matando. Entonces, debido a eso es que Robledo Puig, con prisión perpetua, no ha adquirido el beneficio de la libertad. Hubo otros casos como Fabián Tablado, que también después de 25 años le dirieron de libertad, y ante una situación agravante volvió a prisión. Exactamente. Doctor, 25 años como... Perdón, prisión perpetua termina en ambas calificaciones. Exactamente. ¿Cuándo se va a saber si en realidad el juez, con todos los argumentos que tiene, tanto de la querella, del fiscal, como de los abogados que defienden a los imputados, se va a expedir al respecto? Bien. Te termino de... Antes de llegar a eso, te digo, Freddy, el tema de la calificante de ensañamiento y alevosía. Esto es muy importante porque, recordemos que llegan tres de los imputados a buscar al hijo de Gustavo Betig. Ahí sale el padre de Gustavo, estaban en una reunión comiendo unas pizas, en una reunión familiar. Sale el padre Betig de este chico, Gustavo, tiene un problema con uno de ellos. Estos tres se retiran y vuelven diez personas en dos autos. En total, diez personas. Y allí la actitud de Gustavo Betig ha sido la actitud de un padre... Yo, en la audiencia preliminar, dije que Gustavo Betig realmente se inmoló por su familia. ¿Por qué? Porque todos, ante la gravedad y ante la presencia de personas con cuchillas que traban al domicilio, con armas blancas, algunos se escondieron, trabaron las piezas por adentro, se escondieron abajo de las camas, otros huyeron por el fondo de la casa. Pero fue Gustavo Betig el que los enfrentó y ofrendó su vida, ¿no? Porque estas personas bien podrían haber continuado asesinando a otras personas ahí, porque estaban absolutamente enseguecidos. Recordemos que cuando ellos entran, a la fuerza, rompen una puerta, apagan una de las luces... ¿Esto era la madrugada? No, no, no. No recuerdo bien el horario, pero bueno, en el horario de la noche o luz oscura, se apaga la luz, ese va a ser un tema fundamental. Ahora voy a hacer una apreciación sobre ese tema. Obviamente para garantizarse impunidad y según la autopsia hay un puntazo a la altura del esternón que dice que es la probable causal de muerte junto con todos los golpes que recibe en la cabeza porque a Gustavo Betig lo toman de los brazos entre 3 o 4, lo arrastran afuera de la casa y en el patio de la casa, entre el tejido y la casa, lo rematan a patadas en el piso y la persona todavía estaba con signos vitales, ya con el puntazo recibido adentro de la casa. Entonces se secuestraron 3 armas blancas pertenecientes a esta persona, se tomaron rastros de sangre y ahí va a estar en juego el tema de la calificación penal, porque por un lado vos tenés la coautoría, como han sido acusados, homicidas en carácter de coautores, o sea son todos, si no se puede determinar quién es el autor, son todos responsables y por otro lado las defensas plantearon el delito del homicidio en Riña, es decir que tiene una pena de 2 a 6 años de prisión, evidentemente que esa no es la línea que va a seguir el juzgado, porque en realidad acá hubo muchos otros elementos, porque digamos no es que se produzca una pelea espontánea como podría haber sido la primera y ahí terminaba todo, ahí sí podría haber sido la figura del homicidio en Riña. Acá las personas se retiran, buscan gente y vuelven con armas blancas, violan el domicilio, entran adentro, matan y luego se ensañan con una persona que estaba con signos vitales, hay uno de los testigos que dice yo lo veo a mi papá mientras le pegaban patadas en el piso, que miraba pero como que no dirigía la mirada, es decir tenía la mirada perdida, como que él ya estaba con signos vitales pero absolutamente perdido y es en esa situación en donde proceden a terminar su labor de asesinarlo, por esa razón yo creo que ninguna de estas personas, ninguna de estas personas va a poder recuperar la libertad. Allí otro elemento interesante, una de las defensas, la del doctor Rittner, planteó una reconstrucción integral de los hechos que no había sido pedida ni por la fiscalía ni por la querella, creo que la fiscalía rechazó ese pedido y yo como querellante adherí, para mí es muy importante que se haga esa reconstrucción de los hechos por parte del tribunal, el tribunal concurre al domicilio, concurren los fiscales, imputados testigos se los separa, en partes separadas y se procede a hacer una reconstrucción total de lo que sucedió esa noche y otra cuestión importante como dato de color, el doctor Rittner planteó que se haga el juicio por jurado, eso fue muy interesante porque si bien en la provincia de Santa Fe ya van dos rechazos en Cámara de Senadores con medio de sanción de la ley de juicio por jurado, 2017 y 2019 por cuestiones políticas, se rechaza esta figura que es una figura que está perfectamente contemplada en nuestra constitución nacional, pero nunca se terminó de reglamentar en todas las provincias, en la provincia de Entre Ríos hay juicio por jurado, en Córdoba hay juicio por jurado, en Buenos Aires hay juicio por jurado, aquí en Santa Fe el bloque social radical es el que ha venido demorando la sanción de la ley de juicio por jurado, de todas maneras ha habido algunos fallos jurisdiccionales a nivel país que lo han autorizado a pesar de no estar reglamentado, lo pidió el doctor Rittner, realmente para mí, yo saltaba de alegría, porque yo pensaba por dentro, este no es el caso para que se haga un juicio por jurado, porque yo creo que si un tribunal técnico le coloca una prisión perpetua, un juicio de 12 ciudadanos le pone 3 prisiones perpetuas, yo realmente lo creo así, si sucediera con Ciudadanos de San Carlos Central, ni hablar, ¿no es cierto? y en la ciudad de Santa Fe también va a suceder lo mismo, obviamente esto mereció el rechazo por parte de la fiscalía y yo adherí al pedido del doctor Rittner por dos cuestiones, primero porque soy un ferviente defensor de que el juicio por jurado tiene que instrumentarse cuanto antes en la provincia de Santa Fe, y segundo porque creo que este juicio es el ámbito perfecto para que termine en un juicio por jurado. Me dio la sensación de que, bueno, todos los números están puestos para que el juez especulia rechace el pedido, obviamente, que el juicio por jurado no... Pero sería una probabilidad. Sería una probabilidad y sería algo realmente novedoso y algo, está todo dado para... Lo que pasa que, a ver, no solamente que viene la ley que reglamenta que debe ser aprobada en ambas cámaras, la ley del juicio por jurado, sino que hay toda una mecánica procesal que hay que ajustar porque el juicio por jurado es algo muy técnico que no está contemplado, ¿no es cierto? Marcos, ¿cómo determina un juez si en realidad los siete imputados fueron con intenciones de asesinar a Gustavo o si hubo algunos de ellos que tuvieron intenciones de asesinar y otros fueron, no sé, acompañando una situación que se suponía que era violenta pero que no iban a terminar con la vida? Bueno, lo mismo que sucede en el artículo 80 con el tema de la coautoría está también contemplado en el artículo 95 que define el homicidio en riña cuando no se puede determinar quiénes son las personas que lesionaron o mataron se los condena a todos por el delito de homicidio en riña que sería de dos a seis años de prisión y con lo cual es una locura, es un delito escarcelable aquí en las reglas de la coautoría te dice exactamente lo mismo si no se puede determinar quién de todos ellos fue el que realizó el crimen van a salir todos condenados ¿Y hay alguna certeza de quién empuñó el arma blanca para terminar con la libertad? No, hay uno de ellos, obviamente que no se puede ventilar el nombre que es el que está sindicado a Prima Fácil como uno de los que asestó pero por ejemplo, hay un dato objetivo que es incontrastable hay tres cuchillas secuestradas, ¿me entendés? Está bien el defensor, me parece que deslizó por ahí que podrían haber sido cuchillas o cuchillos de las propias personas que estaban ahí adentro pero se secuestraron dos cuchillas y un cuchillo todos en el mismo lugar, en los lugares donde se levantó sangre se levantó sangre de distintos lugares, todas pertenecientes a Gustavo Betig entonces ese es un dato objetivo del cual para mí va a ser muy difícil de que puedan escapar vos fijate que estamos acostumbrados, Freddy, que con muchísimas menos pruebas los tribunales santafesinos se caracterizan por la dureza en la aplicación de la justicia en este tipo de casos con mucho menos pruebas se condenan a personas por este tipo de delitos y yo creo que aquí están todos los números puestos para que... Es decir que el panorama es sombrío para los siete imputados Totalmente, sí, sí, no creo que haya... Bueno, a ver, en virtud de que ellos están pidiendo un delito escarcelable se solicitó que se recalifique que es una posibilidad que tiene el juez de garantía ahora en la audiencia preliminar él puede recalificar esta carpeta judicial y decir, no, continúa como homicidio en riña con lo cual automáticamente esta persona como es un delito escarcelable obtendría la libertad es algo que podría llegar a salir en la resolución preliminar sinceramente no lo creo pero fue pedido por las defensas y ahora lo que viene una vez que termina esta resolución preliminar se abre un plazo para que ambas partes hagan sus recursos de apelación vuelve a hacerse una audiencia en cámaras de apelación penal inclusive cabe la posibilidad de que alguna de las partes haga un planteo en la Corte Suprema de Justicia acá cuando se hacen estos planteos en el sistema penal en la Corte de Justicia la respuesta es inmediata no es que estamos cinco años a los dos, tres meses o dos meses se contesta y automáticamente una vez que queda firme la resolución preliminar se hace una resolución que se llama el mismo juez de la audiencia preliminar hace una resolución que se llama auto de apertura a juicio oral donde el juez prepara como una especie de índice de menú para el tribunal oral el tribunal oral de tres jueces pluripersonal acuérdate, acuérdémonos que penas mayores de 12 delitos donde se piden penas mayores de 12 años el tribunal es pluripersonal sí o sí como acá ese tribunal que entra al juicio oral no puede haber participado en ninguna instancia dentro de la investigación ni del juicio oral y entran a tabla rasa ¿qué significan? ellos no pueden conocer absolutamente nada del juicio nada del juicio y nada de lo que no se introduzca en el juicio oral va a poder ser utilizado por los jueces para emitir su sentencia eso es sumamente interesante ¿por qué? porque todos los testigos por ejemplo que están ahora han hecho diversas declaraciones de testigos algunas de ellas dos o tres veces cualquiera de las partes ahora en el nuevo sistema puede entrevistar a los testigos defensa, querella o fiscalía llamamos por teléfono va, le hace una entrevista y esa entrevista el único requisito es que para poder ser utilizado tiene que estar en poder de todas las partes entonces el día del juicio oral si fue admitido ese testigo todas las partes tenemos las distintas declaraciones se lo interroga al testigo cada vez se lo interroga y contrainterroga y las declaraciones que tenemos las partes en el atril sirven para bien o para refrescar memoria o para marcar alguna contradicción pero esa entrevista testimonial nunca llega a conocimiento del juez es lo que el testigo manifiesta ahí tanto testigo como perito ahí va la habilidad de cada una de las partes que intervenimos porque lo que no le hacemos decir a ese testigo perito los jueces no lo pueden leer no lo pueden tener en cuenta para la sentencia es decir que si bien hay una carga de pruebas a prima fácil lo que usted menciona cuasi irrefutable digo para una condena no, no a ver yo creo que hay como abogado ofensor como querellante creo que hay hay prueba importante como para como para que esta acusación se transforme en una condena pero bueno guarda guarda a Freddy porque acá se apaga la luz hay que demostrar el acuerdo de voluntad de todas las personas como se pusieron de acuerdo para ingresar ahí y matar en algún momento o estaban armados o fueron y buscaron armas y entraron o sea por eso te digo que va a ser un debate sumamente rico fundamentalmente por el tema de que se apaga la luz y que nadie ve el momento exacto donde hay alguien que le introduce donde están detenidas las personas estos sancarlinas estos 7 imputados no sé bien donde están en las flores no, pero no lo sé bien te explico por qué porque la cuestión de la detención de los lugares de alojamiento no depende ni de la ni del tribunal ni de la fiscalía ni de la querella es una potestad que tiene el servicio penitenciario es más por ahí es difícil hacerlo entender a los familiares de los imputados pero doctor nosotros queremos que se quede en la alcaída de San Carlos centro bueno señores pero eso ni siquiera yo me entero si lo trasladan de acá al penal de las flores como sucedió ahora por orden de Pujaro y la última pregunta usando de su tiempo es cómo están los familiares de Gustavo Betico cómo están los hijos porque me imagino que más allá obviamente del dolor de la pérdida física también Gustavo ahora ha sido sostén de familia o se limita también a algunas cuestiones que exceden que parecen frívolas en estos momentos pero después hay un sostenimiento de Gustavo me imagino con todo su seno familiar ese sostenimiento ya no está más mira Freddy este caso Betis yo siempre digo que San Carlos Centro ha tenido su propio caso Baez Sosa ha tenido su propio caso Baez Sosa este es un calco del caso Baez Sosa y al igual que sucedió con el caso de Fernando Baez Sosa la familia de Gustavo Betis que por ahí están separados porque él tuvo hijos con dos mujeres distintas ambos tienen contacto conmigo represento a ambas partes de la familia y todos están enseguecidos con esta cuestión inclusive han recibido distintos tipos de amenazas de creches en redes sociales y demás y siempre se han mantenido firmes no solamente que se han mantenido muy firmes que han hecho un esfuerzo muy grande inclusive por sostener la representación de la querella sino que en ningún momento se han dejado en ningún momento se han dejado a milanar y en todo momento la actitud de ellos es por qué se demora tanto tiempo por ejemplo ahora que se desdobló la audiencia preliminar en dos permanente la angustia de ellos de que bueno cuando vamos a llegar al juicio oral y ahora te contesto me lo habías preguntado una vez que quede firme este auto de apertura a juicio oral cuando el juez de la resolución de la audiencia preliminar le eleva esto al tribunal oral para decirle bueno el juicio oral va a tener que trasuntar sobre esto usted de acá no se va a poder salir eso le dice el juez de la audiencia preliminar al tribunal oral una vez que queda firme esa resolución viene en dos momentos primero se designa al tribunal oral que ahí puede haber cuestiones de recusaciones y demás tiene que haber un sorteo normalmente no se hace pero debería haber un sorteo en la oficina de gestión judicial y una vez que eso queda firme ya hay una oficina de gestión judicial que en el nuevo sistema no tiene nada que ver con la parte jurisdiccional sino administrativa inclusive es una oficina que no está a cargo de un abogado sino normalmente de un ingeniero o de un contador que fija la fecha del juicio oral de acuerdo a la bueno a su calendario pero yo calculo que este es un juicio que por la cantidad de testigos y demás que no son tantos es un juicio oral que podría estar llevándose adelante entre julio y diciembre del año que viene bien